Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y como ya ha indicado Gustavo, este trabajo también es parte de, o bueno, es uno de los otros objetivos que tiene Gustavo Orozco y que co-dirigimos entre Marcos Cabezas, que también es un autor del trabajo y el interés de esta comunicación no tiene que ver tanto con el estudio de las propias competencias del desembarazo del padrón, sino que tiene más que ver con la identificación de factores que traía algo con la interacción operativa de las TIC en el contexto educativo, en las prácticas educativas. Algunas de las otras variables también serán ajenas a las propias competencias digitales, sino que serán variables tomadas a partir de un modelo del empleo de las TIC en la práctica educativa. Bueno, casi casi ya la introducción pues la ha abarcado con lo que ha dicho Gustavo y en este trabajo nos planteamos la importancia que las actitudes, sobre todo, incluso algunas otras variables demográficas y el propio uso futuro de las tecnologías con objeto al aprovechamiento docente y preocupación que tenemos de tratar de implementar nuevas metodologías docentes en la sociedad de conocimiento. Bueno, así pues el objetivo fue, como he comentado, determinar los factores que ven el uso de las TIC, en este caso en la propia Universidad de Chimborazo, pero bueno, el objetivo es tratar de extraer conclusión al ICAN. En cuanto a aceptación de las TIC, hablamos tanto de intención de uso como de uso efectivo, pero ahora veremos el modelo. Así se plantearon pues algunas cuestiones de investigación. En primer lugar, pues van qué relación tienen con el uso, aceptación y aprobación de las TIC en las prácticas educativas más bien descriptivas, como son la edad, el género, el nivel educativo, los años de experiencia docente, la segunda cuestión de investigación, pues también plantea si las cuestiones están influyendo realmente sobre la propia apropiación de las TIC y el propio uso efectivo que se hace de las TIC. Comprobar cuál es la percepción o cuál es el autoconocimiento que tienen los propios profesores, el uso, su percepción sobre facilidad de uso y las tecnologías utilizadas en el ambiente educativo. Bueno, este es el modelo del que hemos partido, es el modelo de la tecnología tecnológica. Bueno, lo que está en el cuadro principal, el modelo clásico, que comenta que simplemente es un modelo basado en modelos teóricos de la percepción sobre la utilidad de cualquier herramienta tecnológica, ya sea nueva tecnología o no, y la percepción de la facilidad y positiva con la intención de uso de esa tecnología en cualquier contexto. Y esa propia intención de uso es con el uso de esa herramienta para facilitar la vida, para facilitar el desempeño en cualquier actividad. Los extendidos, en los trabajos de los últimos años, se han ido añadiendo otras variables que se consideran que se torna con todo este aparato, como son las variables de identificación, edad, género, estudios y, como es principalmente, estas son las cuestiones innovadoras que proponemos. Entendemos que las competencias digitales y autoperativas del profesor van a ser una variable anexa a este cuadro, que es una variable importante que no hemos hablado todavía, del soporte institucional, del soporte que da la propia institución al empleo, y bien con el uso efectivo de las tecnologías en el lenguaje y en el campo que sea, en el área que sea. Todología, que me pasó con una revisión sistemática de la literatura, y a partir de ahí es un transversal, en el que se han aplicado técnicas exploratorias, descriptivas y correlacionales. A partir de la universidad de la Universidad de Echimorazo, Ecuador, y a los que se les aplicó un cuestionario ad hoc, sino que está adaptado a partir de otros cuestionarios validados que fuimos encontrando en la revista. Esto es de 50 ítems y 10 dimensiones, que son las que vamos a explicar. A continuación, bueno, las características de la universidad, por lo tanto, voy a pasarlas, más o menos tenemos equilibrado el porsexo, hay un poco menos de docencia, el nivel de estudios, todas estas cuestiones, y una vez visto esto, pues vamos a pasar a los resultados. Primero hacemos un estudio descriptivo de las puntuaciones, y luego hacemos un estudio correlacional entre las dimensiones del estudio y los distintos factores del modelo TAM. En primer lugar, pues en lo que tiene que ver a la frecuencia de empleo de las propias tecnologías, se utiliza una escala de TIGER, y bueno, se ve que las puntuaciones medias, pues están por encima de dos en todos los casos, entre frecuentemente y irregularmente, incluso en algún caso, llevan a puntuaciones superiores a frecuentemente, más o menos frecuente, según declaran los profesores. En cuanto a la utilidad percibida de las TIG, en esta era de una 5, y en este caso sí que se observa que los profesores creen que tienen una gran utilidad, las puntuaciones medias están por encima de cuatro, incluso cercanas a cuatro con tres, con tres con dos, o sea que no tanto. Por otro lado, la prevención sobre la facilidad de uso de estas tecnologías, las cercanas a cuatro en todos los casos, aunque no llegan a alcanzar ese valor, normalmente las caras de una 5, por otro lado, la intención de uso de estas variables de este modelo, también, pues, da su referencia a los que tienen alrededor de cuatro. Y con desgaciones típicas, no lo he dicho antes, pero bueno, todas las desgaciones típicas también son moderadas, es que, que se ha preguntado en el estudio, más o menos tienen una opinión muy pareja. Si calculamos el coeficiente de valor, prácticamente en ningún caso. Bueno, y por aquí tenemos otras cuestiones. Me preguntaba Gustavo, las competencias digitales en nuestro modelo tienen varias dimensiones, aspectos técnicos, aspectos pedagógicos, de conocimiento de uso, aspectos más técnicos, bueno, técnicos, no, perdón, aspectos más activos, etc. Y por último, también estos aspectos más de desarrollo profesional. Y en estos casos, sí que se obtienen, podemos ser varios, porque ya lo he comentado, pues, de manera más adecuada a Gustavo. Bien, voy a pasar un poco más rápido esto, el soporte institucional, el apoyo institucional, por lo tanto, los profesores entienden que el apoyo ha sido un poco menor. Y bien, aquí vamos ya al estudio correlacional. Estas variables del modelo y la percepción de uso de las, la percepción de la utilidad de las nuevas tecnologías que son, son las que tienen que ver con la competencia digital y con el soporte institucional. El soporte institucional correlaciona y el resto a nivel significativo, y el resto a nivel científico. Por lo tanto, parece que los aspectos pedagógicos, sobre todo, son las que más correlacionan con la percepción del uso de las nuevas tecnologías. Curiosamente, otras variables que sí que suelen correlacionar en este significativo. En cuanto a la relación con la facilidad de uso, nos vuelve al público lo mismo, solo que, en este caso, las correlaciones mayores, con las competencias digitales, sobre todo. Y, bueno, y con el apoyo institucional, por supuesto. Bien, y la correlación entre las variables principales, la facilidad y la utilidad de uso, como la utilidad de uso para la ingresión de uso, este es el valor más bajo, pero, bueno, son correlaciones positivas y muy altas. Por lo tanto, el modelo parece que sí que está funcionando. Y, bueno, diseñar un modelo de la que no sea bivariante, sino que sea ya multivariante, con todas las variables haciendo un modelo de ecuaciones estructurales. Bien, en cuanto a las conclusiones, pues parece que las variables del modelo extendido que hemos incorporado, salvo las principales que queríamos estudiar, pues no tienen una relación muy clara con estas variables principales del modelo. Las propias variables del propio modelo sí que están bien correlacionadas entre sí, por lo tanto, parece que los estudios, y, sobre todo, que el apoyo institucional tiene una relación directa muy importante con el uso y la percepción. Sí que es muy importante incidir en este aspecto de cara a las políticas institucionales, en la universidad que hemos realizado en el estudio. Y, bueno, por otro lado, pues sí que se está hablando de que los niveles y, por lo tanto, sí que parece que estas organizaciones tienen buenos índices, a priori, de uso, de, bueno, de las otras variables que hemos estado estudiando, para poder promover, a partir de estudios futuros, que lleguen a una mejor implementación de las TIC en las aulas, en la docencia. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.